Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo al canal una plantilla, una plantilla de la liga turca que va a ser el equipo del descarte Si no conseguimos ganar 3 a 0, este es el equipo, si no conseguimos ganar 3 a 0, pues lo tendré que descartar O sea, 3 a 0, por diferencia de 3, este es el equipado, o sea, he reventado con este equipo A más de 1 y bueno, para probarlo, bueno, para probarlo, para demostrar que es un equipazo y si no lo descarto Ya sé que no cuesta muchas monedas, es un equipo barato, pero bueno, siempre juego de descartar a jugadores, ¿no? Así que vamos a probarlo, a ponerlo a prueba en 3ª división y si no consigo ganar por 3, a descartarlo A ver qué equipito nos trae el rival y, bueno, una BVA bastante chetada Jackson Martínez, Coloplianca, Crisman de MCO, Febuli, Enzo Pérez, Busquets, Íñigo, Mascherano, Gaya, Karofali, Diego Diego, 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 Diego Alves, joder, vamos a por el partido a ganar de diferencia de 3 Vamos, nada Sí, vale, Yilmaz, Yilmaz, Yilmaz Pero cómo fallas eso, Yilmaz Ay, Dios mío, que teníamos ya el 0-1 en el marcador Vamos, vamos, vamos Meter 3 goles en la segunda parte cuando en la primera no hemos hecho absolutamente nada, solo fallar Un gol claro Mal lo veo, eh, mal lo veo y más ahora que tiene aquí Jackson No, no, no Y no, no tengo el peragote, tío Es que, qué injusticia El equipo del descarte Venga, pero si es un equipo que se revienta a la gente, no sé por qué me está yendo así Adiós, la ha volado Ven, ven No Dos goles de rebote, tío Es que así no se puede jugar Yo Yo me voy a dormir Bueno Eh, no, no, no Me he metado, o sea ¿Estaba durmiendo? No me puedes meter No me puedes No, tío Vamos, hombre Métela, métela, métela Y Dos a uno Por lo menos hemos metido un gol A ver Que se puede venir remontado a Épica Pues no, pues no, Gandía Porque cómo vas a remontar No, no puedes Ya, ya no puedes remontar No, 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 no Tres a uno Humillación Esto es una humillación Alito Alito Esto Y metemos el 3 a 2 Ahí está Por lo menos Hemos metido dos goles Hombre Y final del partido Pues como ya sabéis Nos toca Descartar Vale A descartar a los jugadores Que es lo que más me gusta Eh, vale Muslera Tú eres malísimo Te descarto Bueno Eh, Bruno Alves O como te llames También fuera No, no me gustas para nada Ay no, quitaré la plantilla No, ahora después lo descarto Vente rápida Sí, fuera Espera, te voy a descartar a este Porque si no se me va a olvidar Eh, Turca Aquí está Eh, te vas a ir fuera Tú también Cheju Que me has querido Trolear Vale Eh, Erkin No me has caído nada bien En esta etapa del FIFA Así que fuera Huttestone Como te llames Fuera también Está doleto en el alma En verdad Descartar a la gente Por 600 600 monedas Yo pensaba que era el equipo invencible Adiós Shutsack Eto Hasta luego Y el más Adiós El equipo del descarte Le llamaban Y bueno gente Si os ha gustado este tipo de vídeos Podéis puntuar con un like Para saber Si os gusta Un like ayuda muchísimo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos Adiós Lunis y los niños Nos vamos a la cama 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 Hasta mañana